Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan el día de hoy Antes de empezar la entrevista me gustaría comentarles que esta semana por fin subimos los Jumps de Civec Y sé que tenemos algunos Jumps pendientes que iremos soltando poco a poco durante esta semana Todavía faltan los Jumps del Mao Shed Así es que estén al pendiente, sigan compartiendo y sigan suscribiéndose a nuestro canal Para que esto pueda seguir creciendo El día de hoy tenemos en el estudio un invitado, un gran amigo mío Alguien que siempre ha sido un apasionado de la música Que siempre ha tenido la música como compañera y ha estado muy cerca de ella de alguna u otra forma Es alguien muy fantástico, alguien que se dedica a una y mil cosas pero ya lo irán conociendo poco a poco Con ustedes, Agros 1 Adelante carnal, adelante Que pasión carnal ¿Cómo andas hermanito? Bien carnal, hijo de la chula Cuidado, cuidado, ¿qué andas pedo o qué, güey? Te andas cayendo Vamos empezando, güey Bien, bien, bienvenido, bienvenido a la visita Muchas gracias, güey, muchas gracias por invitarme Es un gustazo para mí que estés aquí con nosotros A mí es un gusto estar aquí, güey, contigo Va que va, Agros 1, mejor conocido como Jesús Ortega Sé que eres, como ya mencionamos en el intro de esta entrevista, un gran apasionado de la música Y hablando de eso, me gustaría preguntarte, ¿cómo te fue ayer? Sé que fuiste a ver allá los blogs de Acapulco ¿Qué tal se puso? ¿Estuvo chido? Pues, la verdad es que me puse muy feliz, güey Principalmente porque es mi regreso como fotógrafo Ok, ok Fue mi primer evento como fotógrafo después de dos años y cacho Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué se siente volver a un concierto? Nada, nada, me siento bien oxidado Crudito, cansado Este, no, o sea, estaba bien oxidado en la foto de concierto O sea, sí, hace mucho que no lo hacía Y pues me dediqué ahorita a fotografía de alimentos Pues ahí tienes a los alimentos que no se mueven, güey Y luces y ya, la verga, ¿no? Claro, claro Pero, pues, la fotografía de concierto ya es un poco más complicada Lo que sí me extrañaba eran los otros fotógrafos Convivir con tu, güey, ya sé Con otros fotógrafos Sí, estar en el pit con otros fotógrafos Empujándonos a la verga y mirándonos con ojos peos, güey Pero, ¿viste con compañía, güey? ¿Viste con alguien que te pudo ir a un camino? No, ese ¿Fue aparte? El pit, güey, es el espacio que está entre la multitud Ajá Y el, y la banda, el escenario Ok Ese es el pit Y ahí es en donde los fotógrafos nos ponemos para empezar a tomar foto Ok Te dan tres fotos, bueno, tres canciones para poder sacar tu contenido Las que puedas tomar en estos fotógrafos Ajá, lo que puedes tomar en tres canciones Y ya después te sacan Ok Este, bueno, te sacan del pit Sí, ya le meto No, güey, ya le Llegale, perro Sí, llegale, perro Ok Ajá Y ya, ayer fue muy feliz porque fue mi primera vez Hoy estoy todavía más feliz, güey Una de mis bandas favoritas Hoy otra vez vas a ir a concierto Hoy voy a traer esa concierto, una de mis bandas favoritas No te va a gustar Y me tocó otra vez foto Entonces Ok O sea, también va a ser muy feliz, güey ¿Eh? O también vas a ir cubriendo Sí Ok, ok Es que siempre he dicho, güey O sea, siempre he tenido el tema que a nosotros como músicos Muchas veces nos hace falta ser escuchas, güey O sea, queremos que nos escuchen, güey Pero no sabemos escuchar, güey Exacto Y este lado tú lo has, este, llevado a cabo Lo has vivido, pero al cien por ciento Digo Sí, sí Eres un gran escucha Alguien que, si no me equivoco Ha pasado mínimo la mitad de tu vida en conciertos, güey Has estado de aquí para allá, güey Sí, por lo menos la mitad de mi vida Y muchas veces son bandalinas, ¿no? Mi, ajá Y muchas veces son bandalinas Afortunadamente tuve la oportunidad Pero el show de la música Siempre me ha gustado la música Pero cuando era chamaco Escuchaba lo que mis hermanos escuchaban No sé ¿Qué? Corlin Biscuit Hombre, es que De repente lo que escuchaba mi mamá era Corna, güey Este Pero siempre he sido muy, este Acepto mucho la música O sea, si a mí me llama, güey Digo, ah, va, está chingón Por ejemplo, ahorita me pones un perreo Y si a mí me llega, güey Lo voy a bailar, güey Hasta el fondo, güey Hasta el piso, güey Hasta abajo Vamos a barrer el piso con la cola, güey Como se debe, güey Ok, ok Y Mi primer concierto fue en el 2006 o 2004 No me acuerdo exactamente Ok ¿Dónde fue? ¿A qué fue? Fue en el José Cuervo Antes Salón 21, güey Sí, sí, sí Este Y fue, imagínate Era la maldita vecindad Y Salón Victoria Abriéndole a Lucibel, güey O sea, una banda chilena Que ahorita, pues, no tiene El auge que tiene La maldita Bueno, Salón, nada Ya no, ya fue Pues ahora son los victorios, ¿no? Ajá Bueno, o sea, existen los dos Y creo que ya también los victorios Ya valieron Entonces, no sé No, ahorita sí Es que eso de Yo lo digo Entre músicos, ¿no? Pues entre músicos Cosas de músicos Ya uno ya Como uno lo tiene ahí En sus redes sociales Pues ya así como Siente el chisme, ¿no? Y a mí me mami el chisme, güey Ajá Por eso estoy aquí En los medios de comunicación Claro, digo Por dos, ¿no? Digo Y algo muy dedicado Estos últimos meses Están dando chismos En la vida Ni los músicos Exacto Y aparte es lo más chido Porque se emputan por pendejadas Ajá Ah, eso ni pasa Eso ni pasa Y cuántos años tenías Más o menos Cuando fue ese concierto Eso es que Dos mil Estabas muy muerto Si no mal recuerdo Pues diez años Diez o doce años Ok No sé No estoy muy seguro Y después de eso Pues fue mi primer vive Y Mi primer vive Igual, ¿no? Sí, como yo Ese fue en 2006 Ok Y Ok Me enamoré, güey O sea, me enamoré De lo que es el La música, güey Ajá La música en vivo La música en vivo Es lo que Me mama, güey Es las cosas Más emocionantes Que viví en mi vida Y Claro ¿Cómo lo explico? Todo O sea, todo Desde cómo aventaban A las morras En los tapetes Que quitaban La lluvia de chelas No, deja la lluvia de chelas Antes se hacía una madre Que era como la guerra de vasos De un lado del palco del foro solo Hacia abajo Y los de abajo aventaban así los vasos Y se hacía la guerra súper chingona O sea, ya no se hace Yo no lo he visto O sea, ya hace mucho que no me quedo tanto tiempo Como en el escenario principal Porque ya me gusta estar como estar De un lado al otro O sea, ya tengo un poquito más de conocimiento De las bandas que me gustan Y que escucho Claro, claro O sea, como ya nos comentaste Sé que te gusta infinidad de géneros Pero hay alguno en particular Por el que sientas mayor afinidad Que digas Este es más lo mío Porque como dices Puedes escuchar un perreo Puedes escuchar rockcito Puedes escuchar balada, jazz Pero hay algo que más te llame Ahorita actualmente Estoy mucho como en el show del funk Me gusta mucho el ritmo del funk Me atrae mucho como el ¿Cómo se le puede decir? Lo puntual que puede ser el funk en las guitarras Lo bonito que suena Lo tanto que te atraen O te puedes poner a bailar O te puedes poner a chillar O lo que sea con el funk Entonces ahorita Ando muy como en funk Pero Pues sí Como el rock Rock ska Rock reggae O cosas así Es como De lo que he escuchado Te escuchado Toda la vida Ok, ahorita Estamos hablando precisamente De a qué edad fue tu primer concierto Retomando un poquito esto ¿Tienes un estimado? Aproximadamente ¿A cuántos conciertos has sido? Tienes No sé Que guardes como los boletitos ¿Tienes un estimado? No estoy seguro Si tengo el de mi primer concierto Tengo que abrir mi cajita Tu tesoro Tengo una cajita llena De todas mis pulseras Y todos mis boletos Ah, porque aparte Al access No, aparte del al access Si vas de foto Es con pulsera Ok, ok Y no sé Te podría decir No, mames No sé Más de 300 puede ser Ok Es que es un ratote O sea, sí Y entre todos esos Tienes, no sé Tres conciertos Que más te han gustado Que recuerdes O algunos Que ahorita tengan a la mente Que digas Ah, el concierto de tal Y tal año Tengo varios Este Uno de ellos Es Adanowski Presentando Ay, no me acuerdo Cómo se dice La muerte de Amador Ok Es que Como escucho Como medio ¿Como qué? ¿Fuiste como escucha O como medio? No, fui como medio Pero Es de esa vez No tomé foto Porque fue en el Metropolitan Según yo Sí fue la muerte de Amador Ok Ah, no Fue en el Lunario Fue en el Lunario Sí Fue en el Lunario Fue la muerte de Amador Muerte de Adanowski No sé cuál fue de las dos Y ya fue cuando Adanowski se volvió Adan Khodorovsky Ok Entonces Es el hijo de Este Khodorovsky No me acuerdo Si me ahorita Pero ese güey es musicazo O sea Neta Así como te puede hacer llorar Te puede hacer bailar a full Ok Otra fue No te va a gustar Creo que es la banda Que más he visto Y que más se ha fotografiado Y ahorita vas para allá Y ahorita vas para allá Y ahorita vas para allá Sí güey O sea Ok Imagínate Desde el 2012 güey Más o menos Que fue la primera vez que los vi en un vive Y a partir de ahí Creo que Nada más me he perdido un concierto de ellos De ellos Ok O sea de todas las veces que han venido Entonces yo los estaba siguiendo muy de cerca Sí, sí, sí No es que Desde la primera vez que los escuché Dije Wow Ok Están muy cabrones Y el vive latino del 2009 O sea si lo tengo muy puntual Fue mi primer vive latino solo O sea no iba con nadie De hecho Yo iba en la secundaria creo güey Y mi maestro era muy rockero Y siempre Mi maestro de educación física Y es un compísimo amigo Así cabrón Y llevaba sus playas de vive latino Ok Y entonces dije Ah vas a ir al vive Y sí Ah pues nos vamos por allá Sí Va Y con él también aprendí mucho A no estar en un escenario O sea A irte moviendo A irme moviendo Porque se ve así Escuchaba así como Todo lo que quería escuchar Sabía ya Toda la lista Vamos a acá Algún tiempo aquí Aceptó Tu plan Ajá Su plan O sea él lo tenía Desde hace una semana Y ya sabía qué hacer Claro Lo único malo de ese video De 2009 Es que estaban Anunciados ataques de 77 Y cancelaron No Y mi vive latino No me acuerdo cuál fue Que fue el primer vive Que los vi A ataque 77 Ese también O sea fue O sea digo Ya no estaba Silvio Pertuzzi Pero estaba Marcelo Mariano perdón Ajá Y bueno Disfruté a full Aparte les tomé fotos O sea ya iba yo De medio De medio Sí yo ya iba de medio Ahí a hacer Sí güey Quiero ser Sí güey No y Me encantó O sea Yo era fan de esos güeyes Ok Y me volví el doble Claro Sí cabrón Y por otro lado Alguna mala experiencia Que te haya marcado mucho En festivales Una mala experiencia Verga O como medio Que dijeran No güey pues soy un poco contado Bueno o sea no banda Pero pasó ahí algo O no sé Se canceló el evento Güey O la lluvia No 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 Ah sabes que otra Sí también hay una Güey Aquí en el Estadio Azteca Es que estaba El Doritos Güey El Doritos Fue el Doritos Güey Y llegamos Güey La chingada Y todo Super chingón De hecho Yo ya estaba de medio Y en el medio Pues Salimos del Estadio Azteca Fuimos a A Santa Dúrsula A comprar pombos Güey No Y como teníamos Pues el Pase güey Así salimos Entramos con nuestros pombos Hicimos una pedota Horrible O sea Y no lo revisaron Güey Así No güey El pedo pasó güey Que cancelaron el evento Güey Entonces La La gente que estaba adentro Ajá Empezó a hacer un cagadero O sea Empezaron a aventar cosas Al escenario La chingada Güey Y pues nosotros Medio nos espantamos Así como Chale Nos estábamos pisteando tranquilos Estábamos pisteando tranquilos Que trabajando güey Claro Y sin embargo A pesar de que Toda tu vida Hablamos vivido Como muy de cerca De la música No ha sido precisamente Como músico güey Porque te has desenvuelto En infinidad de cosas Como ahorita nos comentabas Como fotógrafo güey Pero también sé que Das al diseño Un poco a la mixología O sea De todo un poco güey Que ahorita vamos a ir desfilando Es que tu vida güey Es una buena así güey Exacto Exacto Pero vamos poco a poco Primero Lo primero güey Sé que desde chico Fuiste fundador güey De una página en Facebook ¿No? Me gustaría Que nos cuentes un poquito De este De toda esta historia Güey Un amigo güey Que seguramente lo conoces Amores güey Ok Él aparte No pinches mames Amores Amores decía No pinches mames Bien me lo pegó a mi güey Ok Y una vez Y saludos al buen Chava güey Salvador Amores Él está viendo Al pendejo Siempre güey Ok 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 Entonces Con Amores Platicábamos No me acuerdo Creo que Por Messenger Ok ok Entonces ese güey Decía mucho No pinches mames Y teníamos como Nuestras frases Bien pendejas güey Ok Súper pendejas güey Y de ahí hice la página Dije Esta frase me gusta un chingo Hacer no pinches mames Y empezó a crecer A crecer A crecer Y eran puras pendejas A cada vez Subir memes Puta güey No me acuerdo güey Neta Yo creo que tenía como 12, 13 años ¿Tú solo o en compañía? No yo solo ¿Esto tú la creaste? No fue yo solo Ok Cuando dijimos El boom que era O sea Me di cuenta El boom que era Ya lo Pues empecé a meter A mis amigos Si ayúdenme a escribir Pendejadas O sea Ya sé que lo hago muy bien güey Pero Ayúdenme a escribir Pendejadas Y después Mpaint O sea Mpaint Entonces güey Hice un logo Eso Hice a mi pinche mono verde ¿Qué quiera hizo güey? Es que yo Era un bob esponja verde Yo juraba que era una almohada güey Era como un coquincito No de hecho Hicimos un peluchito De Fren rojo güey Y ya después ya lo hicimos verde Y quedó a toda madre Luego iba cambiando de colores ¿No? Se hubiera tomado Nada más fue el rojo y el verde ¿Por qué? El rojo fue el primero Y de hecho Como lo subí como logo güey Yo era pues grafitero Ahora también Otra de las cosas Eso no pasa tampoco Eso no pasa casi Y Hice el mono güey Pero lo hice como de espaldas Y con el culillo Se le veía el culillo Y estaba como de espaldas Y estaba así Y al lado no pinches mames Y esa madre la tuve Como foto de por toda La de la de arriba Mucho tiempo Pero algo que me acuerdo de eso Es que tenía audífonos O sea el mono Tenía audífonos Entonces No sé Y no sabía que iba a ser Un pedo de música Ese pedo O sea yo le puse audífonos Me gusta la música Cosas de la vida Ajá Cosas de la vida Y ya después me metí a paint güey Y hacía Mis dibujitos los hacía En cuaderno Y ya después lo pasaba A paint Ya después mi hermano Me dio unas clasecitas Rapidísimas de flash Ok Y ahí también Empezaba en flash Digo ¿Y cómo se te ocurrió Este personaje? Así tal cual No fue así O sea Fue ¿Qué hago güey? Algo cagado ¿Cómo es eso güey? Fue ¿Qué hago? Y pues me puse ahí A dibujar Siempre dibujaba Quería sacar mis monos O sea Quería hacer algo Chido Pero en el graffiti No para no pinches mames O sea era para Para luego pintar Ajá Hacer mis sábatas O no sé Hacer murales o algo Ajá Quería tener mi Mi marca Mi Mi ¿Cómo se le puede decir? Claro Mi personalidad Con ese pinche mono Claro Y ese mono Se volvió mi personalidad Güey Completo Y así fue como se creó Esa madre ¿Aproximadamente En qué año fue güey? Es que no sé güey Te digo que tenía 2008 2009 2009 2010 Fue un ratote güey Y en Facebook Aparte Exacto güey O sea Y si recuerdo que O sea cuando no Cuando ni siquiera eran likes Era volverse fan No era me gusta No güey No Era a mí me gusta Era volverse fan ¿Neta güey? ¿Desde antes? No Sí güey Ok Digo Recuerdo que Que se estaba ya muy movida Y hace rato Estábamos como sacando cuentas Pero más o menos Como cuántos seguidores Llegaron a tener Millón y medio A la madre O sea millón y medio fue el Como el top El top Ajá Millón 600 y cacho Ok Lo interesante de esta página Es que te abrió la puerta Güey A muchos medios Incluso güey Conseguiste como Te ayudó a acreditarte Como un medio de comunicación Para cubrir diferentes eventos Exacto ¿Cómo fue este proceso? Haz de cuenta que nosotros Publicábamos pendejadas Y un día güey Se me ocurrió a mí ¿A quién vemos este concierto? El rock nos une Iba a ser en el Rodeo Santa Fe Ok Fue en el Rodeo Santa Fe Nada De hecho hubo como Varios cambios de De fe Ajá Y De repente pues lo publiqué Y me llegó un mensaje De De Quique Quique trabajaba en En Babel Producciones Y me dijo Oye güey Este pues te regalamos unos boletos Este Te regalamos unos alaxes güey Pero pues ayúdanos a A difundir esta madre Y yo Claro Por supuesto que sí güey De aquí soy Claro Y fue mi primer Mi primer concierto Como Invitado por decirlo Porque no era un medio Como tal Era mi primero Como invitado Y Güey La pasé de huevos güey O sea De ahí Aparte de ahí Es una muy bonita amistad Con este vato Nos llevábamos súper bien Ahorita Quién sabe Creo que está en Estados Unidos No sé güey Y me empezaron a jalar Ah sí Iba a ver Me empezó a jalar O sea Publica esto Te damos lo mismo Te damos lo mismo Pero este primer concierto Pues fue Conocí a dos de mis bandas favoritas Que bueno Conocí a Sierra Pertuzzi Que era vocalista de Ataca 77 Y conocí a Los Bucas Y a Lucibel Ok Sí o sea Imagínate Mi primer concierto Fue con Lucibel Y mi primer concierto Como invitado Fue con Lucibel También Entonces también Le tengo un cierto cariño A Lucibel Así muy cañón Pero o sea Yo lo que me preguntes ¿Cómo Cómo pasaste De ser una página De que subías memes Por desmadre Fotos chidas Y muchas veces Enfocadas a la música A de pronto Vas güey Lánzate como medio Y de pronto Tienes que tomar fotos O sea Ya tenías un poco De noción Fotografía Pues queríamos hacer Quise experimentar Al principio queríamos hacer Como un blog Ese era el objetivo Como un videoblog Ajá Era como el objetivo O sea decir pendejadas O sea Si escribimos pendejadas Que no las digamos Si éramos como muy cagados Entonces Y pues la banda Con la que siempre me ha contado Siempre ha sido muy cagada Entonces Eso Eso fue un ¿Cómo decirlo? Babel fue un par de aguas Para empezar el medio O sea Decir Vamos a hacerlo chido Cambiaste todo el giro Por completo O sea Pasó a hacer desmadre No Seguí haciendo desmadre Pero ya lo cambiamos O sea Metele desmadre Y noticias Desmadre y noticias Ok Ahí conocí a una morra Que está súper metida En los medios O sea Lleva un ratote Y en los medios Me lo presentó justamente Este Kike De Babel Y De ahí Pues hice amistad Con esta morra Ya después Nos volvió Sin enemigos mortales Ok Ok Con razón no hay saludos Para esa morra Para ti no Ok Es la primera vez Que no mandamos saludos No ahorita ya O sea ahorita te cuento Cómo fue el declive Ok Cómo pasó ese show No porque todavía hay mucho Que contar Ok ok bueno O sea todavía hay mucho Que contar Y de ahí Ella me dijo Güey vamos a hacer El medio Chido O sea Tienes un chino de gente Mucha gente puede leer esto Y yo Va Pero no quiero ser Un medio convencional Ok O sea no quiero Ay güey Nada más hubo mis notas Güey Nada más hubo Este Los eventos Y los conciertos Ya no O sea yo quiero darle Como difusión A las nuevas bandas Güey Las que van llegando Y la chingada Y este Y difundir talento También O sea nada más De música Si no fotografía Güey O video O cosas así Expandirte Expandirte un poquito más Y También no quería ser Como el medio De música convencional O sea teníamos Una parte política Güey O sea ellos escribieron Como muchas cosas De política De que está pasando Actualmente O sea yo a mis 17 18 años O sea yo no escribía eso Güey O sea yo escribía de música Güey Y teníamos una parte gay Güey O sea de como Abrir el closet Güey Salir Eh Que ha pasado Con estas personas gays Güey Este Como Pues no sé No sé Como explicarlo Pero Que no se sientan Excluidos Por así decirlo O algo así O sea Tal vez abriendo un poco El panorama Esto de la inclusión Güey Que para esos años Ahorita Pues un boom Y está muy bien Güey Pero tal vez En ese tiempo No Y si nos llegan Mensajes De que son esas puterías Pues güey Si no te gusta No lo leas O sea no es a huevo Y si éramos Muy así Yo me pregunto Güey O sea como Como alguien Güey Como Dijiste Tenías 17 18 años Estabas muy morro Güey Como Como lo asumiste Tú como persona Que de pronto Por hacer una página De desmadre Empezaste a hacer Cobertura de medios Como lo afrontaste En algún momento Ya hasta Perder el piso O sea Como fue ese proceso Para ti Para Jesús Como persona Pues Me gustó mucho El pedo Del medio Y yo Y yo ya Me estaba Metiendo mucho Al show Del diseño Y ya hacía Cosas chidas Como para Para complementar De hecho Yo hice Como el logo De la página Se llamaba NPM NPM En inglés Entonces También así Como que se me ocurrió NPM Es una chingón Y No sé Hubo muchos pedos Míos Personales Y obviamente Porque Se me subió La caca A la cabeza Horrible Y Pues si La soberbia Fue una de las partes Principales Por las que Cagó Esto Entonces Yo también Me sentía Como inalcanzable En el medio Así Por favor O sea Y Pues La productora Esta que se llamaba Babel Ya no existe Ya no existe Exactamente Ya no existe Pues me jalaba Todo Me Me presentaba V chicas No Era con V chicas Las dos Babel No Babel Como Normal Como torre de Babel Con V V de burro Este Babel Producciones Ya no Y Y Pues si Me subió La caca A la cabeza Y Me imitan Así siempre Y ya cuando Me metí Como en el pedo De Cubrir Locesa Cubrir Signia Cubrir Todas Las cosas Grandes Que era Pues Forosol Palas de los deportes Salir en la ciudad de México Este Irme a otros estados A cubrir Claro Así Me los daban O sea Si me daban Las acreditaciones Pero ya no era Como Como Babel Que me daba Todo Sí Ya no era eso Entonces Pues Ahí fue Donde Valió Madres Como Era lo que Vieron Preguntar O sea ¿Por qué De pronto Frenar este Proyecto Si te iba Bien Tampoco O sea Ya me comentas Un poquito De Babel Wey Me imagino que veo Ese difícil Wey Porque O sea Si tienes El boleto Pero ¿Cómo te movías? ¿No? Porque Seguías Tando chico Wey Para ese Entonces Sí Claro Este Pues Afortunadamente Esta chava Pues Se movía Como Para conseguir Las acreditaciones Y todo eso Ya de repente Pues Se frenó Todo Porque Nos robaron La página No O sea Nos robaron La página Al principio Acusé A alguien Que no debía Igual Por lo mismo De que Tenía Pues Estaba De soberbio Cabrón Wey Perdiste Yo dije No Y eso Me ayudó Un chingo Wey Aterricé Así Pero De putazo Wey Y eso Para mí Estuvo muy bien Eso Me Me centró Wey En lo que Quería hacer Realmente Afortunadamente Ya había pasado Un rato En el medio Y dije Quiero seguir Escribo muy bien Este Mucha gente Me decía Es que Tus reseñas Están muy chidas Digo De repente Se te van Ahí las comas Wey En una Partida En una Partida Y yo así El autocorrector Pareces Tal Un autocorrector Y Y seguí Wey Y me empezó A llamar Muchísimo La fotografía Entonces Tenía una pareja Wey Que no la vamos A mencionar Tampoco saludos Para ti Menos Para ti Y me empezó A visitar Mucho La fotografía Ella tenía Una cámara Me lo prestaba Wey De ahí Jalaba De repente Yo le he llamado Fotógrafos Y ellos Y es que Fue algo De lo bonito De esta página Wey Tuve muchas cosas Bonitas Obviamente En tu vida Pero yo creo Que de las cosas Más padres Que tuve No pinches Mames Es que Pudiste desarrollar Tres de tus De grandes pasiones En un solo lugar Wey Que era la música Wey El diseño Wey Y la fotografía Si wey Y es a donde vamos O sea Desde que edad Empezaste con la fotografía Empezaste a tomar fotos Supongo que En eventos No Antes de cerrar No pinches mames No Mi primer Concierto Como fotógrafo Fue de Erasmus Hecho en el Toxy Center O sea Fue después En quien Este No Bueno Es que es cuando Ya no No Ahí si todavía seguía La página Ahí todavía Pero empezaba a practicar En la calle Tenía un amigo Que era malabarista De hecho Todavía están las fotos En mi Facebook Horribles Wey Ahora te pasaste De ver Que verga Estás haciendo Con tu vida Y si De hecho Este Que me dijo No mames Dedícate a otra cosa Y yo Tunel Perro Y si Me dijo No La fotografía No es para ti Que no se que Y yo Pues vemos Te sentiste más retado Por eso Te iba a contar Porque la verdad Le mueve a la fotografía Y también Para ese entonces Pues yo ya Cubría Vives Latino O sea Ya No cubría Como foto Pero cubría Ya Vives Latino Entonces La primera vez Que cubría Vives Latino De fotografía Ya fui al hombre No sé Si Como hacer O sea Me imagino Que tuviste Que estar En todos Los escenarios Para tomar Es una putiza Es como Un wey Que tocan Al mismo tiempo Curit festival Es una putisísima O sea Si te la llevas Cabrón Terminas el día Agotadísimo Y alcanzas A escuchar Mínimo una canción De cada grupo O sea Si es posible Son igual Las tres canciones Por grupo Tres canciones Y vámonos O sea Por si te da tiempo Wey ¿Por qué Te tocan Al mismo tiempo? Como lo tiene Lo tiene muy bien manejado El área de medios De cada Bueno Algunos Algunos Sí Algunos Te han tocado Festivales De que De repente estoy Con una banda Wey Y me voy a otra Wey Me dicen Ya no puedes pasar Wey Porque ya tocaron Las tres Wey Digo Wey Ya estaba con otra banda No seas mamón Wey O sea Necesito mi contenido Para el medio Para el medio Claro Entonces Es Y pues Ya no te dejan pasar Y es tomarlo Desde afuera Entre el público Wey Eso es una Un cagazón Wey Claro Y ¿Qué? ¿A qué íbamos? A la de la fotografía O sea Ah, sí ¿Qué vive Por lo que cubriste Como fotógrafo? No Ah, sí El primer vive Que cubrí como fotógrafo Según yo Fue en 2015 O 2014 Ok Una madre así Ok Ya más para acá Sí Y Pues de ahí empecé ¿Estudiaste Fotografía como tal O fuiste empírico? No Fue empírico Todo Totalmente empírico Todo empírico O sea Me metía de repente A ver como Fotografía En YouTube Y cosas así Pero yo lo veía más Como por luces Hacer fotos de estudio Y etcétera Y O Bueno También me puse a ver Lo de Diapragma Paraísos Y El tiempo La chingada Entonces Me empecé En papá En papá En papá Y ya cuando Pues la primera vez Que me dio Un nivel latino Pues dije Pues creo que estoy Haciendo algo bien O sea No fue Ni siquiera Ya no fue No pinches mames O sea Eso ya fue Aparte Eso ya Porque yo ya estaba Trabajando en un medio Y entonces Cuando me dijeron Vete para acá Yo dije A huevo De aquí soy Y el diseño O sea Yo lo empezaste En un pinches mames Pero también Lo continuaste O sea Has llevado como Las tres a la par ¿El diseño también Estuvo este diseño? ¿O igual fue un único? Bueno De diseño Estás loco No De diseño Este Estuve En unos cursos De Ahí en Plaza Carso Trabajaba ahí Mi prima Entonces me decían Pues vente No pagas nada Y Pues date Y yo lo hacía O sea Yo tomé esos cursos Para no pinches mames O sea Para hacer diseños De los pinches mames Y esas cosas Y pues de ahí También Lo mismo Me empecé a empapar Ya sea por YouTube Ya sea por lo que sea Me empecé a empapar Y es que a veces Olvidamos Que la música Es toda una industria O sea No solo es música Ya O sea La música No sería nada Si los medios De difusión O sea El músico toca Y hace música Pero si no hay quien Difunda Lo que está haciendo Lo lleve a otros medios Lo lleve a las masas Alguien que le lleve Su diseño Porque todo músico Necesita una imagen Necesita logo Necesita todo esto Y creo que tú Lo has tenido Como muy muy presente Muy claro Y lo has ejercido En los tres Y por eso digo He estado dentro De la música Sin ser músico Precisamente Pero retomando un poquito Lo de MPM Que si eran MPM Pero lejos de pararte Como que empiezas A meterte a otros medios De difusión Te empiezan a contactar Tú solito Tú los buscaste Te llegaron Fue como Estoy desempleado Para donde vamos ¿Cómo fue? Pues fue Amistad La verdad es que Hice muchos amigos En el medio O sea A pesar de también Ser un pinche Soberví culero También Tenía tu corazón Tenía tu pinche Corazoncito Que te la pongas Acá Nada Nada Porque Te digo Si Ya vas a ver Vio Era culero Ya así Como que Tú medio Que O sea Pero hice muchos amigos Y mucha banda Muy chida Que de hecho De ellos Muchos Ahorita han crecido Puta Exponencialmente Los ve Y digo Güey Verga Si yo hubiera seguido Como en el pedo De querer hacer las cosas Porque me paré Mucho tiempo Por no pinches Mames Me paré Por lo menos Uno o dos años Me paré Para no seguir Ya dije Para que Ya no tengo mi medio Y este Y te digo Ahí esa amistad Es muy cabrones Uno de mis Primeros amigos Es Chucho Contreras Salud Chucho Está en Rolling Stone De repente hace Igual Liliana Liliana también Súper amiga mía Hoy te es fotógrafa De César Parejota Tú también trabajaste En medios más grandes Parejota Que es fotógrafo De Selección Mexicana Güey No Y apenas Estuvo en Pumas Después estuvo en Puebla Y lo llamaron A Selección O sea Son amigos Que hice Y que ahorita Están triunfando Muy bien Muy cabrón Y que yo digo Güey Que chingón Felicidades por ellos Porque lo merecen Y le han trabajado Cabrón Ha sido constante O sea Por ejemplo Este Chucho Te digo Llevaba una cámara Que ni siquiera Era reflex Así como Camarita Y tomaba fotos Súper chingonas Y ahorita que yo tengo Un equipo de mamalón Toma fotos impresionantes Síganlo Chucho Contreras Es una joya Ese güey Liliana Estrada Y Parijota Quirós Que son Yo los veo Y digo Wow Ellos siguieron Güey Le chingaron Y por eso Están Claro O sea Tú también O sea Tú también Trabajaste Para medios De difusión No más grandes Güey O sea Como Que medios Has trabajado Porque tengo que También trabajaste Para Sopitas Güey Estuve un rato En Sopitas ¿Dónde más? ¿Cómo llegar A Sopitas Güey? Es que De repente Me llamaba O sea Por ejemplo Tío Mis amigos Me decían Oye güey Pues este ¿Quieres cubrir esto? Y yo ¿Con quién? No pues con Sopitas A la verga Ok Oye güey ¿Quieres cubrir esto? No pues que Con Cultura Colectivo Órale Oye ¿Quieres cubrir esto? Reactor Ok Reactor Universal 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 Pero creabas contenido Para sus páginas Güey O ibas como foto Güey Pura foto Pura foto O sea Me empecé a Dejé de hacer Otras cosas Y me puse a hacer foto Ok La foto fue Todo lo que te mantuvo Güey O sea Después de toda esta crisis Que tal vez viviste Güey Después de En PM Güey Tal vez la fotografía Te sacó a flote Güey ¿No? Sí güey De hecho Bueno La música Me sacó a flote Principalmente Güey O sea La foto era El Medio Tu herramienta La herramienta El medio El pretexto Güey Para estar El texto Para estar De colado En el mundo Exactamente Ok O sea Era el pretexto De seguir yendo A los eventos Me mamaba Estar en los eventos Me mama La música en vivo Sí, claro Y aparte Entre todas Estas cosas Que ya mencionamos Güey Sé que recientemente También tuviste Un podcast Güey ¿No? Estar en un podcast Güey ¿Con quién lo hiciste? ¿Dónde era? Güey ¿Cuántos grababan? Cuéntanos Todo sobre este pedo Este ¿Cómo se llamaba? Empezó la pandemia Empezó Este Casi Mi cumpleaños O sea Iba a ser una peda Te toto Mi cumpleaños Eso no pasa Tampoco Ah sí Los agros No existen Eso es un mito Eso es un mito No, ya me conté Que existen Por fin Te conozco Desde hace cuánto No debes tener oportunidad Por fin Pude estar en una groser No fue Lo más grande Pero pues La pasa de huevos Estuvo perezo Estuvo rico Estuvo muy rico Ajá Y este Y de hecho Caí en depresión Por no hacerla Porque iba a tocar O sea Estaba empezando A tocar con una banda Ibamos a hacer cobras O sea Nada más quería tocar Me iba a tocar Mi cumpleaños Era como quitarme Las quinitas Mi cumpleaños Claro, claro Y estábamos ensayando Y ya estaban saliendo Las rolas bien chingonas Y Madre Pandemia Claro Maldito sea Y pasó Un mes Yo creo Y teníamos un cuartito Ahí en la Bueno Tenemos un cuartito Ahí en la casa De arrinconado Dos por dos Y le dije Vamos a hacer un estudio Casual Es el cuarto de las chinches Dejar ahí pendejada Esa historia me suena muy muy parecida Porque algo así me pasó con el buenío Aquí donde ves Era un desmadre Había muebles y muebles Pero de hecho Antes de ser El lugar de las chinches No El lugar de las chinches Era mi cuarto Yo también era la chinche Y ahora Sí Era tu reino de chinches Yo era la chincha ahí O sea Ahí donde deja Todas las pendejadas Yo fui Tiene parte de las pendejadas Sí Y ahí era mi cuartito Estaba como separado De la casa Estaba separado De la casa Entonces Ya después Ya me metieron O sea ya me quisieron Dijo mi mamá Ah ya te quedo otra vez Y me regresaron Claro La pasé muy bien En ese cuartito Por cierto Me imagino Bueno Pero volviendo al podcast Ya Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ok Armé un estudio Con mis hermanos Y este La idea principal Era yo Poder estudiar Porque estaba en Gemartel En ese momento Y este Me dijo Vamos a hacer un podcast Yo Va Que hablamos Pendejadas Va Casi no se nos da Aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo Y El podcast Se llamó Osono Podcast Justamente Porque la ¿Cómo se llama? La fórmula Química Del ozono O no sé Cómo se le llame Es O Tres Entonces Somos Orlando Yo Omar Y Oscar Y los tres También pues somos Ortega Ortega Entonces O tres Entonces quedó como Chingón Yo que aquí hay cultura Yo que no Quedamos Platicando Y Y lo armamos Hicimos varios capitulillos Algunos muy tristes Algunos muy felices Algunos O sea Hablábamos como experiencias Vivenciales como hermanos Y con la familia Y con amigos Y así Entonces Era como Nos mantenía ¿Sabes? O sea Nos mantenía como Distraídos De la pandemia O sea Ajá Lo hacíamos una vez a la semana ¿Lo subían? Ajá Lo tenemos ahí en Spotify Ok Y de hecho vamos a retomarlo Ok Porque también Como empezamos A la normalidad Entonces como Empezamos a Ah estoy trabajando Ah estoy trabajando Ah estoy trabajando A ocuparse Ajá A ocuparnos Entonces Pero ya dijimos Ya hay que hacer bien Ya con la estructura chingona Ajá Y salían bien O sea Nos gustaba el pedo Y pues yo como Estaba estudiando En ese momento Producción musical Dije Martel Claro Pues Lo Lo Me servía de práctica Claro Para usar un poquillo Para trabajar un poquito Y a la producto Al trabajo en el dado De limpiar bolsas Y eso Exactamente Pero Este ¿Dónde Lo están? ¿Y cómo lo buscamos? ¿Tal cual? ¿Cómo son? O son o podcast O son o podcast O son o podcast Ya próximamente Vamos a retomarlo Ok Y este Y pues si Era El inicio Era en esta semana De pandemia No Les tenía Bueno Tienes que pensar En un inicio Sí Exacto En esta semana Post pandemia Tal vez Sin embargo En esta Que has llevado A pesar que te ha dejado Grandes vivencias Como dijimos Tal vez No todo es muy fácil Tuviste muchos aprendizajes Eso es obvio Pero no es fácil En el aspecto Que Tal vez sí Tienes chamba constante Vas corriendo Vas corriendo Pero no hay nada seguro Si de pronto No tienes un evento No hay chamba No hay jale Y aquí es donde me pregunto En que momento Das ese paso A decir Bueno Toda la vida Estaba encaminando La música Comprendiendo la música Pero yo también Quiero ser músico Ahorita ya nos comentaste Que estudiaste En la Martel Pero como fue Tomar esa decisión Cuando fue Cuanto tiempo Después No pinches mames Sé que te atravesó La pandemia En ese proceso Si de hecho Llegué En septiembre A G Martel Porque uno de mis mejores amigos Se iba a meter En ese momento No nos llevamos tan chido Ok Se iba a meter Me dijo Güey Está bien barato Hay esta formación Y yo dije Creo que es mi momento Creo que ya me toca Hacer algo que me gusta Creo que ya me toca Estudiar algo que me gusta O sea Nada más estudié Hasta la prepa Estudié turismo Que verga Que de hecho Me sirvió mucho Eres un turista Entre las notas No Pero me sirvió muchísimo Porque también Entre Todo lo que hago Pues también fui Este Ay ¿Cómo se llama? Guía Turístico Porque andaba Con una morra Que tenía su Empresa De De turismo Ok Y me jaló Y ya yo iba A pasearme Ok ¿Qué pedo? O sea Fotografía Como que en tu vida Hacías un resumen De tu vida amorosa Güey Por lo visto O sea Puede ser Alguien tocaba Guitarra Güey Por eso No Ninguna Ok Ninguna Este Y ya de repente Dije Creo que ya es mi momento Ya me toca Y Pues estoy de septiembre A Estoy de septiembre A abril Más o menos En 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 Gemartel Ok Y ya después Empezaron las clases En línea Y valió mal Y valió mal Me di el bajón Güey Porque No aprendí nada Y ya después Fue así como No estaba aprendiendo A mi madre Iba a pagar El próximo año Y me dijeron No Ya no Y es una escuela Donde conocí Excelentes profesores Este Excelentes personas Güey Neta Y Y yo Yo era el viejo De ahí Güey Tenía 24 años 25 No Si 25 Creo 25 Y pues Puro morro Super talentoso Conocí a algunos Que están muy cabrones Y Dije Estoy bien Pendejo Para esto Estoy viejo Creo que estoy Algo viejo Si Creo que estoy Algo viejo Y algo pendejo Hay gente Que tenía Mil veces Más talento Y super morros ¿Qué instrumentos Tocas a parte De la guitarra Yo la guitarra El teclado Y ya Y sabes un poco De producción Más caro Y un poco De producción Música Eso igual Fue en la G Martel Pero tú ya tocabas Guitarra Antes Ya no Ya desde Los siete años Me metieron A clases de guitarra Ah ya habías Tomado Ya tenías bases Si Ya O sea Pero no O sea Hace cuenta Que me dieron Las clases de guitarra De los siete A los nueve años Y lo dejé Güey O sea Que El morro Que Pero no Bueno Por lo que he visto Igual tengo Algunos premios Que tocaron la guitarra De el morro Y yo Hasta la fecha De pronto La agarro Y empiezo a notar Si la mantuviste Con el tiempo De plano Ya no quiero Ya era la verga Si Me dediqué al dibujo Al graffiti Y a ser un rebelde Sin causa Vale Un poquito Un poquito De eso Bueno Tú llega la pandemia Frena todo esto Como nos comentas Y en este momento Desde la pandemia Es cuando descubres Otro de tus dones Y te metes A la mixología O también Dante ya sabías De mixología No Lo más que preparaba Era el Champions Echarle mi Mi ¿Cómo se llama? Mi 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 tank A la Furita De De Tonayan O sea Era el Champions O sea Lo más Que conocía De repente Me quedo sin trabajo Me quedo sin hacer nada En pandemia Este Pues Que fue Meses Muchos meses De ese pedo Y me llama Bueno Y le digo a un amigo Oye güey Aquí en tu bar No tienen algo Porque el chile Estoy valiendo verga No tengo nada O sea Sé que soy diseñador Pero pues No hay jale No hay en donde encontrarle Y pues ahora sí Que si quieres Chíngale Y me metieron a Cali Cali es un bar De aquí de Cuapa Este Sobre calzada Que no es el Calimán Porque también ya hemos Me llamado El Calimán Y era el Cali También Este es Cali Y no es Calimocho Calimocho Este Y ahorita pues está cerrado Esperemos que abran pronto Ojalá Ojalá Y No güey Pues me sacaron güey De la cagadero que tenía Me sacaron güey O sea Afortunadamente Llegué en un buen momento Donde se está Como regularizando Las cosas En pandemia El primer semáforo verde No fue el primer amarillo El primer amarillo O sea Cuando bajó Ajá Entonces Podías meter gente Y pues ahí Me contagié también De COVID O sea Vale o medres Y aprendí Aprendí muchísimo De la mixología Del bartender Güey Del alcoholismo Eso ya sabías No güey No güey La neta es que Ahí las pedas Güey Puta ¿Sabes de cuánto Llegaba yo a las 2 de la tarde Güey Me iba a 4 de la mañana No Sí claro Me iba a 9 de la mañana Güey Ya bien pedo a mi casa Güey O sea Pero aprendí mucho Llega a tu casa A las 2 de la mañana Un rato Güey Vuelvete a parar A las 2 de la tarde Para seguir Trabajando y pisteando Trabajando y pisteando Sí güey O sea No 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 Porque decía Es que güey Si Si agarro la cruda Mejor sigo pedo Claro güey Sí Mejor sigo pedo Es que Todo lo que hemos mencionado Es como el paquete completo Todo lo que necesito Un músico Güey Porque un músico Es alguien que le tome fotos Alguien que lo difunda Y lo lleva a diferentes medios Alguien que le diseñe Su imagen Alguien que toque Que le produzca un poco Y aparte Es alguien que te empegue Si tú sabes Prepares Aparte Ya tuve la oportunidad De probar algo Preparo por tus manos No Y aparte Uno de mis logros Que tuve ahí Hice mi propia bebida ¿Cuál es? ¿Se puede contar un poquito? Sí güey Es este Tu chingadera que estás tomando Güey La strawberry Ok Con Bacardí de mango Sprite Jugo de naranja Y jugo de aranda Güey Tengo que probar esa madre Güey De por si Estoy adicto A las estromes Es súper fresca Está súper deliciosa Güey No está Por favor Tenemos que probar eso No está tan dulce Afortunadamente Pero sí De los trombo No vamos a estar hablando mal No está tan dulce Porque como que si El juego de aranda Lo disminuyó un poco O sea Así como te lo conté Puede sonar Que es algo muy dulce Pero no No está tan dulce O sea Si hay algo Que disminuye Y el pedo Ok Y bueno Era delicioso De repente No fue como un concurso Como tal Entre los de la barra Sí Pero fue A ver ¿Qué puede hacer Con esa madre? Porque esta madre Nos la están regalando Güey ¿Por qué nunca me dijiste eso? Eso fue apenas hace un año En ese tiempo No sabes cuántos Ocho saqueamos El equipo de abismo Por buscando eso No También dejaron De regalarnosla O sea Si ya también Como que dejaron De hacer producción De esa mamada O no sé qué pasó Tío Estaba en tu casa Pero dejaron De regalarnos Y entonces ya Esa madre ya no salió Entonces Pero estaba muy buena Es que estaba muy rico A la gente le gustó O sea ¿Lo agregaron a la carta? No Ya no se pudo Por lo mismo De que ya no nos lo daban O sea Nada más era como sacarlo Porque pues Lo estaban dando A esa madre gratis De Güey Hay que sacarla Que se venda algo Por lo menos Claro Y temperado De una manera impresionante Pero bien rico Me imagino Me imagino Digo sí Ahí De la ultravioleta Que preparaste También estaba muy bueno Y cuando no Tú Regresando Un poquito De lo de la música Que pues es Uno de los temas principales Que tenemos el día de hoy Es O sea ¿Por qué tardar tanto En descubrir Lo que verdaderamente Quieres hacer Güey? O sea Sabes que la música Te gusta Ya sabes Desde los 7 Y 8 años Güey Sí ¿Por qué tardar tanto En decir Güey Yo también lo voy a hacer Güey Yo quiero estar En una escena Quiero estar ahí arriba Quiero cantar Quiero que la gente sienta Bien chamaco Güey Decías ¿Tú qué verga Estás diciendo mamadas? ¿No? Y este Y ahorita Y dejé pasar Tanto tiempo Pues igual Por inseguridades Autestima No tengo talento Güey No tengo nada Este No O sea Es lo que yo me decía Güey O sea Yo no lo repetía Mi jefa me decía Me echaba por las novedades De que Me cantas bien No sé qué Alguna vez Yo iba a ir a código fama Güey Esa es mamá Ok Ok Porque pues Me mamaba a cantar O me gustaba Según esto Era bueno Este Y nunca tomé No clases de canto Nada de eso Y es algo que sí Quiero hacer En algún momento O sea Sí tuve clases de canto Pero en Gemartel Güey Pero es igual Era en Sí Como una materia ¿No? Ajá Pero era Aparte en línea O sea Ya lo metí en línea Ya después Ok No es lo mismo O sea No O sea Ya escuchaba Todos En el Zoom Güey Era así Como que Chale Y sinceramente También lo escucho De la verga Y le decía A uno de mis amigos Oye ¿Qué tal vez Que escuchaste? No Pues de repente Desafinado Pero bien Está chido Y Después Dije Ya güey Deja de hacerte Pendejo O sea ¿Cuál es tu sueño? O sea Realmente ¿Cuál es tu sueño? No que estar en una Pinche oficina Haciendo diseños Todos los días No Bueno También era uno De mis sueños También Pero ¿Qué? Estar en una Pinche oficina No ser diseñador Ah bueno Pero Pero así no Como la música Yo quiero Puta güey Quiero ver a alguien Enfrente de mí Que esté cantando La música Y como quitaste Este freno Nada más fue O sea Hablaste contigo mismo Fue un No Fue un compa Que Llegó Y me dijo No sabía que Tocabas la guitarra Y yo dije Sí Antes de eso Pues estaba Con la banda Con los ganoush Mi primo Era baterista Tú ya subías fotos Con músicos O sea Estaba con ellos Y empezamos a hacer música Cobras Te digo Porque retomamos Lo que iba a ser Mi cumpleaños Que empezó la pandemia Lo retomamos en pandemia Y nos juntábamos Para tocar Para ver si Cuando terminara Toda la pandemia Pues tocábamos Y sonabas muy bien De hecho El vocalista Estuvo en La Voz México Era musicazos Yo era el más Pendejo Esa historia Esa siempre Mi primo Mi primo Pues es baterista Pero Pues güey Ahorita está En el teatro O sea Ese teatro O sea Se han seguido ellos Ajá O sea Ellos Están Y este O sea Tienen sus cosas Ya como Artistas Como músico Como También este güey De La Voz También está En teatro musical Mi primo está En improvisación Y teatro Este Y el otro vato Musicazo Era el bajista Y yo musicazo Así Tiene sus proyectos Así Solo Bueno No solo Sino con Con sus bandas Claro Entonces Yo me sentí así Como Ay Tú eres el pendejo O sea Así Yo nada más Me sé De Rami Pasola La sí Ya no sé Hubo algún momento Que te haya marcado Donde hayas decidido Decir Bueno yo Ya Lo voy a hacer Voy a dedicarme a eso Sí Este Fue Mi exnovia También Una vez más Sí Ella la última Exnovia Que tuvo Petrube Este Me decían Es que Ya Deja de ser Te pendejo O sea Pues eso es lo que Quieres hacer Hazlo Pero ya Deja de darle Largas Y vueltas Y la chingada Cuenta de hacerlo Y yo Desde igual Desde muy morro Escribo Escribo Tanto las reseñas Como Cosas mías De lo que siento Como diario Y como Sacar lo que llevo Dentro Reflexiones Ajá Reflexiones Sacar lo que llevo Dentro Y que Eso Eso que yo escribo Me lo transmite a mí mismo Cuando lo vuelva a leer O sea Todo lo que pasa En aquel momento Todo lo que pasa En ese momento Cómo lo voy a Cómo lo estoy expresando En una libreta Y cómo esa libreta Se puede volver música Claro Entonces Fue como Entre escribir Hacer música Sacar mis sonidos Sacar mi Mis cosas Fue como La parte Pues difícil O complicada No estoy muy seguro Pero Para mí Se me hacía fácil Porque era Mi sentimiento Entonces Transmitirlo A una banda Claro No es fácil O sea Es lo que yo siento Igual el baterista Está súper feliz Yo estoy Que me lleva a la verga Cómo lo voy a poner A hacer un pinche beat Tranquilo Más calmo Claro Y entonces Pues dije Ya Y creo que Fue cuando tú Me escribiste Porque creo que Había subido una historia O alguna pendejada Ah no sabía Que tocabas Pues sí Tuve algo así Como de que Mi sueño Siempre ha sido Ser músico Y se viste Como una foto Tocando Y cantando Precisamente Ok Esto me voy a preguntarme Actualmente ¿Fuerdas parte De algún proyecto musical? ¿No te encuentras Trabajando en solitario? Estoy en solitario Ok No wey La verdad es que Ahorita tengo Un proyecto musical Wey Está muy verga Ok Con Wey Los concedo Mis hermanos Wey Los conocí en pandemia Wey Ok Y con uno de ellos Pues Ya nos conocíamos De antes Pero Pues nunca habíamos Como congeniado Musicalmente ¿Cómo estás dentro De una banda? Se podría decir Es correcto Una pinche bandota Cuéntanos un poco Sobre esta banda ¿Cómo se llama? Son los Deliveries Los Deliveries ¿Qué música tocan? ¿Tocan algún género En particular? Tocamos Rock, Funk, Hip Hop Ok Es como Una combinación Extrañita Y pues Súper También Medio triste Igual Pero Un poco ¿Ya tenían algo grabado? Este Todavía no Estamos ensayando En el proceso Y ya estamos Esperando a que El vocalista Se meta a sus clases De canto Para poder grabar Ok Tienen que hablar Seriamente Con ese muchacho Tienen que trabajar Quiero preguntarte A ti ¿Qué esperas De este proyecto? Todo Es Mi escapatoria Es mi Dejarte de ser Me pendejo Ya Por primera vez Es mi Si no pega Se va de la verga Todo O sea Me voy a dedicar A otra cosa La neta es que ¿Ahora es cuando? Sí Ahora es cuando Creo que tengo La edad O sea Estoy un poco viejo A comparación De muchas bandas Pero de repente Ve a otras bandas Y digo Bueno Estos veis Empezaron súper tarde La vida Ahorita los ves Súper viejos Ya tienen 40 años Tocando O sea Si se puede Empezar Y digo Si se puede Claro ¿Cuál es el pedo? Tener 60 años Como 70 Como Mick Jagger Y ir tocando Ya hasta A un punto Que ya diga Ah ese güey Se ve bien ridículo Ha hecho justo Eso es algo Que yo ya tenía En la cabeza Pues algo que comentó Apenas José Madero En su conferencia Pensa que fui apenas Y dije Si güey O sea Yo ya sabía eso Sí Hasta que ya Despenajena Dejas la música Hay gente que es aferra Ah si Hay un güey Que se llama Alex Lora Y dicen No mames Ya güey Ya dejas la madre Dedícate a meterte Perico Por la cola No sé No por Dios ¿Qué está pasando? Pero ya Deja la música Ya por favor Que tienes una meta En específico Dentro de la música Digo dentro y fuera De esta banda De los deliveries Tú como abros Es tu meta Estar ahí güey Ok Y trabajar con alguien Hacer un feed Trabajar con alguien Eso me vale madre Vamos O sea todo Quieres ser todo Estar en un vive Vive latino Ok O sea uno güey Día donde sea Yo por un momento Pensé que ya no iba a volver El vive Este año Yo también Yo creí Yo dije No mames Esa madre Va a valer Para ser sincero Yo creí Que ya no iba a haber más Sí yo también Si lo pensé Pero pues es que Imagínate Es el festival Más grande De todo México Y de todo latinoamérica Ya ni es tan latino Y que ya Ya se ha expandido Ya no es ibérico Exacto Cuando vino la Tokio Esca Orchesta No tiene nada de latino Es muy buena Toca Esca Pero ya no es tan latino Sí no Ya no 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 hay como No para nada O sea Ahí pues Jalan a Foster the People Jalan a The Stokes No sé No me acuerdo si había estado No me acuerdo quién estaba ¿Cómo que decirle ¿Cómo estás te olvidando de pronto? Si la cagué Perdónenme No los Guns and Roses Que estuvieron en el último Los Guns también O sea Son bandas gringas Pero pues Pero bueno Deberían de cambiar el nombre ¿No? O sea No Vive Latino Sino el festival de cultura Iberoamericana Algo así Exacto Ya dejarlo Al lado de esa madre Pero sí Mi sueño Siempre Siempre Te digo Ya casi para finalizar Esta entrevista A todos nuestros invitados Les preguntamos La de cajón Que es algún consejo Para las generaciones Que van empezando Y que quieran hacer música Pero en tu caso Me gustaría Cambiarlo un poquito Y que les dieras un consejo A todas las personas Que tal vez tienen miedo De hacer música Que tal vez algo los frena ¿Qué les dirías? Que la neta Vida y una O sea Y si Lo que quieres hacer O tu sueño Es hacer música Rífate O sea Nadie te va a jalar De la manita Y güey Vente 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 Te puedo decir Que a mí El buen hijo Tuve en esta Toda la vida Estuvo Ya Vamos Ya Pero son Contrados No Pero es insistirte A que lo hagas Claro No nadie va a llegar Vente Te voy a llevar A ser exitoso Ok Ok No güey Échenle huevos Escriban Tóquen Equivóquense Enamórense Desanamórense Y eso Los va a llevar A un pedo Pues muy sentimental Y muy emocional Que es Lo principal Que te tiene que Jalar la música El sentimiento La emoción Por eso Las bandas A veces son Tan famosas Porque los jala Eso No los jala Igual y tanto La música Obviamente Si eres Bueno Si eres un melómano De la chingada Pues obviamente Dices La música Pero no Si eres alguien Que quiera hacerlo Empieza por tus sentimientos Por tus emociones Que es lo que sientes Que es lo que Vive al límite Vive Cada emoción Disfrútalo Conoce las emociones Exactamente Para que luego Lo puedas Plasmar Sí Totalmente O sea No dejen de escribir Y así Escribas una pendejada De que Oye Me nací feliz Y me dormí triste Escríbelo O sea Escríbelo Y lean Lean un chingo Lean el puto Diccionario Busquen palabras Que hagan rimas Que hagan Todo ese tipo Para que no Para que no se queden Nada más clavados En Puta Arjona Que son Cosas muy obvias Entonces Dedíquense A leer También poesía O sea Escuchen A otras personas Escuchen De repente Escuches al vato Borracho Impertinente De la peda Y dices Güey De ahí sale una historia Bien cabrona O sea ¿Por qué está Impertinente? Pues porque Me cortó su vieja Y qué pasó Y ya el pinche Borracho Te cuenta Esto 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 Dices Verga Güey Qué fuerte Entonces De ahí Jalas O sea Aunque no sea tu vivencia Son cosas que tú pasaste Que tú sientes Y que Esas emociones Que tú sientes Son las que te van a llevar Como a ese punto Entonces Hagan eso Y Y algo Que les puedo recomendar Como para que la música Que están haciendo Salga A flote Vayan con medios O sea Vayan con los medios De comunicación Con los que quieran Güey Hay miles Neta Hay un chingo De medios De comunicación En todo el puto país Este Pues güey Mándenles así Sus propuestas En el acabismo Somos un medio También También aquí Aprovechen todos los espacios Que les pudieran dar Güey Claro O sea Es algo muy principal Los medios de comunicación Son principales En la vida De un músico Claro Totalmente Creo que estos consejos Es el resumen De tu vida Güey Sí Por consejos O sea Vive la Escucha A ver A ver Este Que su imagen Puede ser una imagen Bien O sea No nada más Por sacar al chingazo Tu logo De tu banda Y así Lo hagan culero No Contate No Contate a un diseñador Que les haga fotos Que les haga su diseño Y no No crean Que porque están Haciendo música Tenga que hacer música Pobre Con poca producción Claro O sea Si te quieres dedicar A esto Paga O sea Neta Acércate A las personas Acércate Igual y hasta Güey A tu música Le gusta A alguien Muy cabrón Güey Te dice Güey Tú graba aquí Pues vemos Cómo lo hacemos Pero O sea Acérquense A las personas Dejen de ser Tan introvertidos Vuelvanse extrovertidos Porque Güey Vas a ser músico Lo extrovertido Va a ser Como las cosas Principales De tu vida Claro Entonces No Puedes estar De introvertida De que A ver si A ver si A ver si Ajá No Vuelvanse extrovertidos Porque ya Una vez Haciendo eso Pinches eventos Te van a pelar El chosto Haciendo música En vivo Ya no vas a tener Como esa pena De que A ver que pasa A ver que pasa Entonces Esa es mi recomendación Para ustedes Perfecto Nos puedes compartir Tus redes sociales Para que nuestros Seguidores Te vayan a seguir A molestar Un recadito De salud Claro Mi instagram Es agrosuno Con zeta Después uno Ok Este Y ya Agrosuno Nada más Tengo mi instagram Agrosuno Que escucho en tu podcast Que ya lo Seguimos En Spotify Ozono Ya próximamente Vamos a ver La segunda temporada Y ya es como la tercera Porque la dejamos Como la segunda Como tres capítulos Y yo De a vale Verga Ok Ok Perfecto Y algo más Nada más Que quieras sagrar No nada Muchas gracias Por recibirme aquí Sabes que es tu caso Ah por cierto Del 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 Proyecto musical Que tengo Es con mi compañera Maldita sea Al pronto van a estar Escuchando Algo de los Deliveries Es el buen Agros Igual dos hermanitos más El buen Kike El buen Kike También lo conocen Ha sido parte De Avisimo Rec A Joss No lo conocen todavía Pero ahí lo irán Lo irán conociendo Lo irán conociendo Este proyecto Pues que mejor Que empezar a conocerlo A través de ti Que pues toda tu vida La has vivido Valga la redundancia Rodeado de música Si Afortunadamente Pues esta fue la entrevista Con el buen Agros Con Agros 1 No olviden seguirlo No olviden suscribirse Al canal de Avisimo Rec Por favor suscríbanse Para que esto pueda Seguir creciendo Este canal está bailando Nos vemos la próxima semana Saludos